Hola Colombia, estoy muy feliz de estar con todos ustedes en esta maravillosa Academia de Éxito. Los saluda Marcela Gómez, Star Master en Atomy México, Autosense Master y líder de Centro de Educación. Yo quiero compartir con todos ustedes parte de mi historia y de cómo a Atomy llega mi vida. Me casé a los 17 años y a los 18 me encontraba divorciada y con un hijo. Mis papás, preocupados al ver mi situación, decidieron apoyarme para que yo pudiera terminar mi carrera. Soy contador público y durante muchos años trabajé en diferentes instituciones bancarias. El salario que yo generaba con mi trabajo no era suficiente para poder ahorrar. En ese entonces empezó a preocuparme que mi hijo estaba creciendo y que yo no podía pagarle una buena universidad. Con ese pensamiento y queriendo que mi hijo pudiera tener una vida diferente, tuve que tomar una decisión drástica, emigrar a los Estados Unidos en busca del sueño americano. Durante mucho tiempo trabajé en una lavandería donde tenía jefes coreanos. Por eso sé que son personas muy tenaces y muy trabajadoras. Al volver a México tiempo después, cuando mi hijo se gradúa de la universidad, trabajé una temporada en una dependencia de gobierno. Justo ahí fue donde Raúl y yo nos conocimos y decidimos comenzar una vida juntos. Todo era luna de miel, los dos trabajábamos, pero a los tres meses después de casarnos despiden a Raúl y al mes siguiente me despiden a mí. Nosotros teníamos una deuda hipotecaria, teníamos tarjetas de crédito y estábamos pagando nuestro automóvil. La luna de miel se terminó, empezamos obviamente a preocuparnos por todas esas deudas que fuimos adquiriendo. Con eso decidí regresar a Estados Unidos a poder solventar todas esas deudas. En ese tiempo, en un autobús, me encontré a una amiga muy querida, mi amiga Arcelia. Ella me platica de una pasta de dientes y de un cepillo de dientes de Corea del Sur, con una calidad muy alta y a un precio muy accesible. Las dos llegamos a nuestro destino y tiempo después regresé a México. Llegando a mi país, empecé a otra vez buscar un empleo, pero tenía más de 40 años. Para mí fue muy complicado. A pesar de que me esforzaba, obviamente entregando mis currículum y buscando una oportunidad para generar ingresos extras, yo no podía encontrar esa oportunidad. En ese entonces, la pensión de Raúl nos alcanzaba solamente para cubrir los gastos necesarios. Yo no podía gastar ningún dinero extra, pero algo que me empezó a preocupar fue mi plan de retiro. ¿Qué voy a hacer cuando yo envejezca? ¿Qué voy a tener que lograr para que pueda solventar, por ejemplo, todos mis gastos médicos? Yo no quería depender de nadie. Quería una libertad financiera. Fue así como empecé a investigar más acerca de Atom. Y un día, en la website, me encontré un video de nuestro fundador, el señor Jajipar. Cuando yo escuché este video, mi corazón se llenó de esperanza. Un día, platicando con Raúl, le dije, escuche este video. Él me había advertido la última vez que estuve en Estados Unidos que yo no iba a regresar más a Estados Unidos a trabajar nuevamente. Si lo hacíamos, lo hacíamos para disfrutar unas vacaciones. Sin embargo, empecé todos los días a decirle a Raúl, escucha por favor con atención este video. Y él todos los días me decía, no Marcela, tú no vas a ir a Estados Unidos a conocer a Atom. Pero un buen día, él me dijo que sí. Yo ya había comprado mi ticket de avión y con mucha determinación, me fui hacia Estados Unidos. Llegando, me puse en contacto con mi amiga Arcelia y juntas acudimos a un seminario. En ese seminario, escuché nuevamente el video de nuestro fundador, el señor Jajipar. En ese video, él decía, si te gustan realmente los productos y se los recomiendas a muchas personas, tú puedes generar miles de dólares. Yo realmente se lo creí y saliendo de ese seminario, me volví una locatomiana. Estuve cuatro meses en Estados Unidos capacitándome, compartiendo obviamente con más personas esta increíble oportunidad, hablando con mucha pasión después de probar los productos calidad absoluta y precio absoluto. Además, entendí que a través de esta herramienta de éxito llamada Atomi, nosotros podemos crear un ingreso residual. ¿Pero qué es un ingreso residual? Se sigue recibiendo después de terminar un trabajo. Por ejemplo, los escritores, cuando escriben un libro y lo editan, ellos al comprar su libro están recibiendo ese ingreso residual. Pero un ejemplo mucho más práctico es el ingreso residual de una pensión. Si tú trabajas durante 35 o 40 años, como mi esposo Raúl, tú puedes crear ese ingreso residual llamado pensión. En la vida actual, obviamente, todo el mundo invertimos tiempo y trabajo. Trabajo todos los días para poder nosotros recibir ese ingreso laboral. Sin embargo, el mercadeo en red es la elección correcta para nosotros, para las personas comunes y corrientes y poder crear un ingreso residual. Hemos atravesado en los últimos dos años un tiempo difícil a través de esta pandemia. Entramos a una generación de no contacto. La gente estamos temerosas de tocarnos unas a otras. Por esa razón, muchos trabajos están desapareciendo. La inteligencia artificial actualmente está reemplazando muchos de esos trabajos. De hecho, actualmente estamos utilizando más las websites para poder comprar lo que nosotros necesitamos y que lleguen esos productos a la puerta de nuestra casa. Mucha gente, cuando tú compartes una oportunidad, te dice, no necesito emprender porque tengo un empleo seguro. Sin embargo, Atomy es una herramienta excelente para poder cambiar nuestras vidas. ¿Pero qué hace a Atomy diferente? Cuatro puntos súper importantes. Primero, nuestra compañía. Segundo, nuestros productos. En tercer lugar, el plan de compensación justo. Y por último, cuarto paso, el sistema de éxito que tiene nuestra maravillosa compañía. El índice de crecimiento de Atomy es impresionante. Ha crecido de una manera extraordinaria. Sus ventas totales globales en el 2019 fueron de 1.500 millones de dólares. Además, Atomy está cambiando. Se está actualizando con nuestra era. Atomy en un futuro va a utilizar inteligencia artificial. Nosotros, a través de nuestro teléfono, celular, vamos a poder probarnos nuestros zapatos, nuestra ropa. Esa es la visión de nuestro fundador, el señor Jangilpac. Realmente es un hombre súper visionario que lo único que quiere es ver a cada tomiano exitoso. Nuestra compañía global, la cual es dirigida por nuestro fundador, el señor Jangilpac, tiene un reconocimiento global. El presidente Jangilpac se convirtió en miembro oficial del Consejo Ejecutivo de la Federación Mundial de Asociaciones de Ventas Directas. Atomy es la primer compañía coreana en unirse al foro de CEOs de la Federación Mundial de Asociaciones de Ventas Directas. Así que, todos los atomianos podemos estar seguros de que estamos en una compañía correcta, con muchos principios, con muchos valores, y que en un futuro vamos a ser la compañía líder. tenemos productos con una estrategia maravillosa llamada Mastich, productos calidad absoluta a precio absoluto. ¿Quién de ustedes ha probado nuestra maravillosa pasta de dientes y no han utilizado otra marca después de probar esa experiencia con nuestro producto tan maravilloso? Nuestro plan de marketing, un plan de compensación justo y balanceado, con obviamente un acceso fácil, sin cuotas de inscripción, sin cuotas de mantenimiento, con una distribución balanceada, gracias a ese techo financiero en el cual todos nosotros tenemos una misma oportunidad. Y además, tenemos un sistema de éxito, un sistema de éxito de los miembros a través de seminarios combinados. Y algo muy importante, este sistema de éxito es completamente gratis. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder tener éxito en Atom? Primero, usar todos los productos y compartir nuestra experiencia, atender todos los seminarios como esta Academia de Éxito y aprender de nuestros líderes exitosos. Obviamente, con esa visión, con ese trabajo en equipo, nosotros vamos a poder alcanzar el éxito en Atom. Hoy yo no estoy preocupada por mi vejez, no estoy preocupada por mi plan de retiro. A través de esta herramienta de éxito llamada Actomy, mi vida se ha transformado. Hoy puedo viajar, hoy puedo comprarme todo lo que a mí se me antoje, hoy puedo invitar a mis socios, a mi familia, a mis amigos, a un buen restaurante y no preocuparme por pagar la cuenta. Realmente, mi vida se ha transformado. ¿Qué necesitamos para lograr el éxito en Atom? ¿Qué fue lo que hice para poder tener ese éxito en Atom? Primero, como lo mencioné anteriormente, usar todos los productos, recomendarlos, atender todos los seminarios, construir tu propia plataforma en Atom. Algo muy importante, construir el sistema binario, construir dos líneas. Esta compañía, recuerda, tiene sistema binario. Además, cambiar nuestra mentalidad, escuchar, aprender, intentar y volver a intentar. Recuerda que a través de la práctica nosotros podemos cometer errores, pero a través de esos errores vamos a adquirir experiencias, experiencias que nos permiten avanzar y avanzar un poco es avanzar hacia el éxito. Así que necesitamos cambiar esa mentalidad, pensar como esa persona exitosa. Tenemos que tener también disciplina y pasión, por supuesto, tenemos que cambiar todos nuestros hábitos, tenemos que ser apasionados, apasionados al recomendar los productos, al hablar de nuestros productos. recuerda, no es necesario ser perfecto, no es necesario que tú te aprendas todos los ingredientes que hay en nuestros productos maravillosos, porque nuestros productos hablan por sí solo cuando la gente lo prueba, así que lo único que tú necesitas es compartir tu experiencia, tienes que fijar metas y seguir el camino hasta lograr el objetivo más importante que es ser Sales Master. Así que recuerda, avanzar un poco es éxito grande, tienes que tener metas claras y objetivos claros, tienes que seguir un buen navegador, ¿qué significa eso? Tienes que seguir los pasos de tu líder exitoso, ese líder que ya recorrió el camino y que lo único que quiere en Anatomy porque así funciona es tu éxito, así que yo de verdad, de verdad con todo el corazón te digo que siempre escuches a tu patrocinador, sé un constructor de sueños, vierte sueños en tus socios, sueñen juntos, trabajen juntos, cada uno poniendo una cosa especial y a través de esas cosas especiales que tenemos podemos crear un superpoder, una supersinergia de corazones unidos, obviamente avanzando en una dirección correcta, ¿cuál es la dirección correcta? Llegar a un nivel de maestría y mantenerte en ese nivel de maestría para poder estar listo para el siguiente nivel, encuentra las fortalezas de cada uno de tus socios y ayúdalos a tener éxito, no se trabaja solo en Atom, para el éxito necesitas trabajar en equipo, necesitas ayudar a tus socios, necesitas tener un buen corazón porque este es un negocio a largo plazo, debes de ser un donante, debes de ser un buen patrocinador y al mismo tiempo debes de ser un buen socio, así que para obtener la victoria en este maravilloso negocio de Atomy necesitas una vez más estrategias, estrategias en equipo para lograr ese primer rango que es Sales Master y además necesitas preparación, ¿dónde vas a obtener toda esa preparación? aquí en Academia de Éxito en los seminarios globales en los seminarios de tu centro de educación en los seminarios en línea nuestro sistema de éxito para obtener la victoria necesitas estrategias necesitas hacer estrategias en equipo para lograr el primer rango que es súper importante Sales Master y para eso necesitas preparación ¿cómo te tienes que preparar? tienes que asistir a las academias de éxito tienes que asistir a los seminarios globales a los seminarios en línea a los centros de educación tienes tienes que estar dentro del sistema de éxito de átomo y por último y lo más importante es actitud actitud positiva siempre a todos los problemas actitud positiva ante las adversidades actitud positiva hacia el éxito actitud valiente además para poder lograr el primer rango que es el master así que trabajen en equipo logren ese éxito juntos y algo muy importante nunca nunca se den por vencido otra vez menciono que yo ya no estoy preocupada por mi futuro estoy enfocada este año en entrar al club de líderes porque eso significa que estoy ayudando a mis socios a tener éxito eso significa que estoy haciendo estrategias para avanzar hacia la meta que es imperial master que todos juntos creamos esa sinergia de corazones unidos con una misma visión cambiar nuestras vidas si tú no te das por vencido y utilizas esta herramienta de éxito de manera correcta y sigues compartiendo con más personas nuestra maravillosa oportunidad que es Atomy un día un día igual que yo vas a estar aquí compartiendo tu testimonio así que Colombia abajo de ustedes hay más de 64 millones de personas que hablamos el mismo idioma concentremos hagamos historia somos latinos valientes que podemos lograr el éxito con Atomy podemos cambiar nuestra vida y la vida de nuestras familias solo avancemos con la herramienta de éxito llamada Atomy vamos 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 chau chau Gracias.